Barcelona, CAE 297 CAE 297, indígame Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas 297, negativo, no hay tráfico notificado Tenemos dos señales de luces rojas, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición A las 10 de nuestra posición A las 10 de nuestra posición A las 10 de nuestra posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora Sí, afirmativo CAE 297, recibido, gracias Sí, cuando pueda me informe a usted sobre ese tráfico 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede de Ibiza-Alicante Muchas gracias, es posible ese tráfico 7297, me confirma, las luces están en el mar o están en el aire Repite, por favor El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura, ahora estamos vibrando el motor 250, este tráfico andará por entre 23 y 26 297, recibido, gracias Serena, detalle 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico? IBAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Asignativo, no tenemos cada vez más cerca Serena, detalle 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing Serena, detalle 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado Serena, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a nuestra idea a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más 297, recibida Serena, detalle 297, pongo rumbo a Valencia Talle 297, recibida Talle 297, pase a frecuencia 13365 Talle 297, Talle 297, Barcelona Talle 297, Barcelona Esperante para Talle 297 297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo activar a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media mía y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por debajo de nosotros De acuerdo, vamos a comunicar con defensa, por si se ha dado De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde Valencia Recibido, nosotros hemos puesto primario, a ver si localizamos algún tráfico y no nos sale nada Notifique mientras sea posible la posición del tráfico De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 2.80 del nivel Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente De acuerdo Combo a Valencia ahora, Talle 297 Gracias No, no tienes nada, copiate es una fecha amarilla Que viene al... exactamente, te voy a decir, la posición exacta Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia Y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado Y entonces pues ha preferido tomar tierra, ha continuado hablando con este señor, ¿no? Vale, de acuerdo, a Valencia que ahora va a ser de luz Carabel, de Palma, a Eco Golf, de Golf, Charlie Triostar Estima a los... en 8 minutos Para qué nivel lo quiere Para qué nivel lo quiere Vale